Oye, este comercial es muy importante para el cliente. ¡Ja! Así que los necesito con mucha energía. Todo arriba. ¿Bien? ¿Estamos listos? Bueno. Claro que sí, señor director. Este director tiene buen machete. ¿Perdón que así se llevan ustedes? Sí, lo que pasa, lo que quiero decir es que tiene bien puestos los pantalones. Bueno, son pantaloncitos, sí. Está difícil que le queden mal, ¿eh? ¡Silencio! ¡No! Vamos a grabar. Ok. Ok. ¿Están viendo cuándo, señor director? En 3, 2, 1, acción. Amigos, siente que le han dado una mala mirada y no sabe cómo despejarse de estas malas cosas. Échele un ojo porque la crema del despojo ya está aquí. ¿Y si le caen mal a tus amigas y no sabe cómo quitarte estas malas vibras? Imagínense nada más recomendada por el brujo menor. Claro que sí, crema antiojo te hace el despojo. ¡No, no, no, no! ¡No! Este comercial necesita más drama. Vamos a grabar, ¿ok? Desde arriba. Ok. No, no, no. Los quiero los dos llorando todo el tiempo. ¿Llorando? ¿Estamos listos? 3, 2, 1, acción. Amigo, siente que le ha tirado una mala mirada y no sabe cómo despejarse de ella. Ya sabe. Te chile un ojo porque la crema del despojo ya está aquí. ¿Y si me cago malas tus amigas y no sabe cómo hacer para despejarse de estas malas vibras? ¡Me comen nada! ¡Sí! ¡Me comen nada! ¡Claro que sí! Crema antiojo te hace el despojo. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No, no, no me gusta. ¡Para allá! No me gusta. ¡Pero! ¡Pero! ¡No me gusta! ¡Pero señor director! ¡Pero digo llorando! Mataron al comercial. Le quitaron toda la energía. Lo necesito arriba. Ok. Mira, vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Pero esta vez sonriendo todo el tiempo. ¿Estamos listos? Ok, perdón. 3, 2, 1, acción. Acá ya se pegó. Aquí despega. Vente, volteate. ¡Vente! Amigo, siente que le dieron una mala mirada y no sabe cómo despegarse de ella. Ya sabes. Echale un mobo porque la crema del despojo que es aquí. Estas y sus amigas le han hecho una mala mirada y no saben cómo despejarse. Recomendada por el bruto. Y por Nizandra también. No, 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 ¡están despedidos los dos! Digo que estamos despedidos. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!